En el día de la fecha se dará de alta médica a 393 pacientes recuperados que corresponden a Formosa, 272, Clorinda, 62, Belgrano, 18, Laguna, Necnec, 13, Piranes, 6, El Colorado, 4, Espinillo, General Güemes, 4 cada uno, 1, Comandante Fontana, Laguna Blanca, 2 cada uno, Buena Vista, Gran Guardia, Herradura, Mansilla, Misión Leixit y Riacho G, 1 cada uno. 4. Los datos acumulados de la provincia el día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 13.912. Total de pacientes recuperados, 7.169. Casos activos, 6.494. Fallecimientos por coronavirus, 215. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 34. Cantidad de test realizados a la fecha, 441.168 con un 3.15% de positividad acumulada.